Estamos ya en el tiempo de la apostasía. ¿Usted sabe lo que es apostasía? Es la negación de la fe. Y el apóstata no necesariamente se sale de la iglesia. El apóstata se queda dentro de la iglesia. ¿Y sabe lo que hace el apóstata? Empieza a rebelarse en contra de la doctrina. No que eso ya no es en el tiempo de la gracia, eso pues era el tiempo de la ley. Y empieza a venir contra fundamentos que han mantenido a la iglesia vigente. Por ejemplo, la forma de adoración hoy en día. ¿Se da cuenta cómo ha cambiado todo? La forma de predicar. El vestuario en el altar. Se ha venido contra los diezmos. Aún contra ofrendas, contra las primicias. Aquí en Estados Unidos pues no se practica esto. Pero en nuestros pueblos se practican las primicias y celebran cultos. Que se llaman cultos de primicias. Que es el tiempo de la cosecha. Y usted puede ver ahí que llevan todo lo que han cosechado. ¿Verdad? Los primeros frutos. Ahí estaba viendo un video de una iglesia que tiene plátanos, tiene piñas y un montón de cosas que cosechan. Y ellos dicen, no, eso ya no. Hermano, déjame decirle. ¿Será que Dios se complace de eso sí o no? Si nosotros le damos de corazón como una ofrenda al Señor. ¿Por qué Dios se va a ofender de eso? Si eso salió de Él. Para instruir a su pueblo. Para acercarlo a Él. A través de todo lo que ellos hacían. El pueblo se podía sentir cerca de Dios. Y Dios los bendecía en gran manera. Porque les abría la puerta a Dios. Por ejemplo, aquel que cosechaba el trigo. El siguiente año Dios los bendecía. Mandando la lluvia temprana y tardía. En las diferentes cosechas de trigo y cebada. Y no perdía nada. Entonces, ahí podía ver la gloria de Dios. Muchas veces Dios castigaba también. Aquel que no cumplía. Venían entonces, hermano, las plagas tremendas. Y se comían todo lo que estaba para cosecharse. Se desaparecía todo. Y esto, hermano, pues, quiere decir que el Dios de aquel tiempo. Es el mismo Dios que tenemos nosotros, hermano. Es el mismo Dios. Es el mismo carácter. Lo que pasa es que Dios. Usó diferentes periodos de economía. Para tratar con el hombre. Que se llaman dispensaciones. Y en cada dispensación, pues, Él ha mostrado su forma de trabajar con el hombre. Para acercar al hombre a su presencia. Por lo tanto, hermano, este mundo. La historia de este mundo se compone de muchos periodos. Y así como en la historia, ¿verdad? Hay diferentes periodos. También en la Biblia hay diferentes periodos en el trato que Dios le da al hombre. Por ejemplo, con Adán está el periodo de la inocencia. Adán inocente. No había pecado. Luego pecó. Vino el periodo o la dispensación de la conciencia. Ahora Adán ya tenía que tener conciencia. El hombre falló. Vino el diluvio. Entonces vino la dispensación del gobierno humano. Ahora el hombre va a controlar al hombre. Y ahí Dios trajo diferentes pactos. El pacto nociano. En cada dispensación era hacía pactos. Luego vino la dispensación de la promesa. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Que de él iba a levantar un pueblo. A Israel. Y que su descendencia sería como la arena del mar. Y como las estrellas de los cielos. Y que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Falló el hombre. Luego vino la dispensación de la ley. Dios levantó a Moisés. Y hizo pactos. Hizo el pacto mosaico. Con todas las 613 mandamientos. Hizo el pacto palestino. Israel si tú pecas. Va a venir otra nación. Te va a llevar cautiva. Pero si allá te arrepientes. Yo te traigo de regreso. Es el pacto palestino. Usted lo puede leer a partir de Deuteronomios capítulo 28 en adelante. 19, 30 esos capítulos. Y luego pues. Esto es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Esos pactos se cumplen con Israel. Israel como nación. Peca. En el año 70 se destruyó el pueblo. Se dispersó. En el año 1948. Vinieron de regreso. ¿Por qué vienen de regreso? ¿Por qué la ONU decidió eso? ¿Por qué consideran a ese pueblo? Para ayudarlo. Es porque hay un pacto. Y es Dios. El que hace todas las cosas por su pueblo. Entonces. No pudieron cumplir con la ley. Dios mandó a Jesucristo. Y trajo una nueva dispensación. La dispensación. Dispensación. De la iglesia. La dispensación. De la gracia. Y esta gracia. Se compone de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Que se adelantó. Porque ese nuevo pacto. Tenía que ver con el milenio. Pero. Como rechazaron al Mesías. Dios. Entonces. Al ver. El endurecimiento. Del corazón. De los judíos. Extendió. Hacia los gentiles. La salvación. Proveyéndonos. El Espíritu Santo. No. Una religión. No. Cosas. Que tienen que ver. Con Israel. Como nación. Espíritu Santo. Sino. Concedernos. A nosotros. El Espíritu Santo. Este es el pacto. De la iglesia. La era cristiana. El nuevo pacto. Que es la dispensación. De la gracia. Cuando Cristo venga. Se va a llevar su iglesia. Y empieza entonces. Otra dispensación. Ahora. De nuevo. A tratar con Israel. Se terminó la dispensación. De la gracia. Para los gentiles. Ahora viene entonces. A tratar Dios. Con Israel. Por siete años. La angustia de Jacob. Donde. Israel. Tiene que reconocer. Que ese. Que a quien ellos mataron. Y rechazaron. Es el verdadero Mesías. Después de tanto engaño. Y de tanta decepción. Que va a sufrir el pueblo. Persecución. Ellos van. A. Darse cuenta. De su error. Y llorarán. Por aquel. A quienes ellos. Traspasaron. Entonces. Lo van a estar esperando. Terminan los siete años. Baja Cristo Jesús. Viene la guerra de Armagedón. Y empieza una nueva dispensación. La dispensación. Del reino. Cuando Cristo va a reinar mil años en esta tierra. Y ahí. Entonces se cumplen. Algunos pactos que Dios hizo. En el tiempo de la ley. Porque no solamente está el pacto mosaico. No solamente está el pacto palestino. Sino que también está el pacto davídico. Donde Dios le prometió a David. Darle un rey eterno. Un cetro eterno. Un trono eterno. Así que por eso Mateo dice que. Jesucristo viene de David. Dice. Hijo. De Abraham. Hijo de David. Dando a entender que. Todo está. Bien coordinado. Y alineado. En las sagradas escrituras. Así que todo esto hermano es. Un trato de Dios para el hombre. Y esto es lo que muchos no entienden. Esto es lo que muchos rechazan. Y confunden. Si usted no aprende las dispensaciones. Y no se coordina con las dispensaciones que están en la Biblia. La manera en que Dios trabaja con el pueblo de Israel. Y con el mundo entero. Se hace toda una ensalada. Y es ahí donde usted puede encontrar personas. Que están hablando de que no hay arrebatamiento. De que no. La iglesia no se va antes de la tribulación. Que la iglesia se va a mediados de la tribulación. No que no hay nada de tribulación. Sino que este mundo se tiene que ir mejorando. Y de repente pues va a venir Cristo. Y va a establecer su reino. Ahí no se habla de guerra de nada. Muchos creen que el milenio es algo alegórico. No es algo literal. Que ya Cristo está reinando. ¿Se da cuenta? Cuando no hay conocimiento y aceptación. Porque ellos conocen las dispensaciones. Pero no las aceptan. Cuando no hay una aceptación de esto hermano. Entonces entra una confusión terrible. Completamente terrible. Por esa razón es que es bueno conocer el libro de Apocalipsis. Porque de esa manera nosotros podemos coordinarnos con el Antiguo Testamento. Y además con las cartas paulinas. Las cartas de Pedro. Los evangelios. Y por qué Pedro predica como predica. Y por qué Pablo predica como predica. Y por qué Pablo escribe las cosas futuras de la iglesia. De la manera en que lo hace. Y note bien que Pablo murió antes de la destrucción del templo. Y Juan murió este podemos decir en el año 100 de nuestra era. La destrucción del templo fue en el año 70. Y Juan murió en el año 100. Algunos dicen que murió en el año 106. En esas fechas aproximadamente. Y así que ellos no se platicaron para escribir este libro de Apocalipsis. Fue algo que Dios demostró a Juan. En sus cuatro visiones. Cuando Juan fue llevado por el Espíritu. ¿Verdad? Estando él en el Espíritu. Y esto pues es una maravilla mis hermanos. Pero lo que se está mostrando en Apocalipsis es lo que va a pasar en esos siete años. Ya vimos que hay siete sellos que se abren. Siete trompetas que suenan siete ángeles. Pero falta algo más. Algo terrible todavía. Más terrible. Esto va en incremento. Y son las siete copas que van a traer siete plagas. Pero antes de eso. Juan está viendo en el capítulo 15. Que estamos estudiando. Lo que está sucediendo en el cielo. Recordemos que aquí. Juan está en el cielo. Fue llevado en el capítulo 4. Y regresa al desierto hasta el capítulo 17. Así que en el capítulo 15 todavía Juan está en el cielo. Él está viendo todo desde el cielo. Por eso es que él puede ver lo que está sucediendo en el cielo. Y lo que está sucediendo en los aires. Y lo que está sucediendo en la tierra. Una bendición tremenda. Entonces. Ya vimos nosotros hermanos que. Juan. Ve señal en el cielo. Grande y admirable. Siete ángeles que tenía las siete plagas postreras. Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Quiere decir que ya no iban a haber. Otros ángeles tocando trompetas. O vaciando cualquier. En cualquier forma la ira de Dios. Era lo último. Y dice que también. Vio un mar de vidrio. Mezclado con fuego. Y a los que habían. Alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y su marca en el número. Y el número de su nombre. Fue en pie. Sobre el mar de vidrio. Con. Las arpas. De Dios. El pueblo estaba. En victoria hermano. Siete ángeles. Que tenía. Vamos a ver. De una forma metódica. Lo que significa esto. Para Juan. Esta es la señal de totalidad. Usted sabe que el número siete. Es el número de totalidad. Perfecto. Cada vez que se menciona muchas veces. En sí. Muchas veces en Apocalipsis. El número siete. Juan se está refiriendo. A una totalidad. Los siete espíritus de Dios. Que viajaban por toda la tierra. Dan a entender. La función total del Espíritu Santo. El trabajo total del Espíritu Santo. Dan a entender que. Los siete espíritus. Representan al Espíritu Santo. No en verdad son siete espíritus. Sino que es. La. Presencia total. Del Espíritu Santo. Para Juan. Esta es la señal de totalidad. El número siete. Entonces. Describe lo completo. De modo que. Estas copas representan. La manifestación final. Y completa. De la ira de Dios. Sobre el mundo. Son las últimas. Plagas. En el sentido de. Inevitabilidad. Y finalidad. Miren lo que dice. Apocalipsis 21.9. Cuando. Juan. Ve. La Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí. Uno de los siete ángeles. Que tenían las siete copas. Llenas. De las siete plagas. Postreras. Y habló conmigo. Diciéndome. Acá yo te mostraré. La esposa. La esposa del Cordero. Esto es lo último. De la tercera visión. De Juan. Porque. La última visión. O sea. La cuarta visión. Empieza en el capítulo. El versículo 10. De ese mismo capítulo 21. Así que. Después de que el ángel. El último ángel. El séptimo ángel. Con la copa. Hace su función. Le muestra. A Juan. Lo que viene. Para los vencedores. Los que tienen el arpa. Están cantando. Todos estos son judíos hermano. Todos son israelitas. Ese no es el cántico de la iglesia. Ellos están cantando. El cántico de Moisés. Y del Cordero. La iglesia no canta. El cántico de Moisés. La iglesia canta su cántico. En el capítulo 5. De Apocalipsis. Donde le da la gloria al Cordero. Porque por su sangre. Hemos sido redimidos. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y nota bien que también. A la iglesia se le dan arpas. Se le da arpas en el cielo. Representado por los 24 ancianos. Esta idea también está en el vítico 26-21. Si anduvieras conmigo en oposición. Y no me quisieras oír. Yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas. Según vuestros pecados. Estas siete plagas postreras. Son el juicio de Dios sobre un mundo desobediente y contrario. Juan le llama a los siete ángeles que tenía las siete últimas plagas. Otra señal. Grande y maravillosa. Como estuvimos viendo el viernes pasado. Aunque desde el punto de vista humano. No es grande y maravilloso para Juan. Este y el pueblo israelí si lo es. Debido a la expectativa de la llegada del Mesías al mundo. Y cantan el cántico de Moisés. Siervo de Dios. Y el cántico del Cordero. Diciendo grandes y maravillosas. Son tus obras. Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Este es un cántico que Juan está oyendo. Y nota bien como Juan le titula. Dice cántico de Moisés y del Cordero. Juan posiblemente relacionó estas palabras. Con algunos pasajes que hay en el Antiguo Testamento. Nota bien que Apocalipsis está realmente tomando. Del arsenal que hay en el Antiguo Testamento. Porque es un libro completamente judío. Y esto hermano pues. Muchos no lo quieren aceptar. Cada predicador que usted va a escuchar. De. Acerca de la tribulación. Cuando están hablando. Y aquellos que no se dejan sellar y todo. Van a incluir. ¿Saben a quiénes? Aquellos que se quedaron. Esos que están tocando allá. Que van con sus vestiduras blancas. Son aquellos flojos de la iglesia que se quedaron. Y que ahí van a reaccionar. Y que van a ser martes. Para poder ser salvos. Hermano esto no va a ser así. La bestia del anticristo. No va a perseguir a ningún gentil. El capítulo 12 de Apocalipsis. Define claramente. ¿Quién es esta mujer? Es Israel. Que tiene 12 estrellas sobre su cabeza. Las 12 estrellas son las 12 tribus. Tienen la luna bajo sus pies. Quiere decir que esta mujer. Está en noche. La persecución. La tribulación. Más sin embargo. Va a tener victoria. Porque. El dragón. Que le tiene ese gran río. Para perseguirla. Río. Grandes multitudes. Atrás de esta mujer. Atrás de Israel. Que se van a tener que ir. Escondiendo en diferentes países y naciones. Y otros pues. Van a ser. Alimentados por Dios. La mayoría de los teólogos. Tienen el consenso de que. Va a ser en Petra. Daniel habla de que. Este. Hombre. Que anda persiguiendo. A los israelitas. Va a pasar. Por ahí por Petra. Pero de alguna manera. No va a poder ver. No va a poder encontrar. A los que Dios tiene escondidos. Y. Esto va a suceder. Como cuando. El pueblo de Israel. Estaba saliendo de Egipto. Y estaba huyendo. Del ejército de Faraón. Y se encontró. Con el mar rojo. Que hizo el ángel de Jehová. Para que ellos no llegaran rápido. Imagínense que el gentillo. Con niños. Y con animales. Y con mucha carga. Frente al mar rojo. Y el ejército de Faraón. Que venían sus carros. El ángel. De Jehová. Se interpuso. Ahí. Entre. El pueblo de Israel. Y. El ejército de. Faraón. Y metió tinieblas. De tal manera. Que no podían avanzar. Porque. Estaban en tinieblas. Hasta que. El pueblo de Israel. Pasó. Hasta que. La última. Persona. Pasó del otro lado. Del mar rojo. Entonces. Las tinieblas. Desaparecieron. Y. El ejército de Faraón. Pues. Se fue. Tras. Israel. A él. Y fue tan atrevido. Este ejército. Que se metió. Ahí donde estaba. El mar. Abierto. Dijeron. Bueno. Si ellos pasaron. También nosotros. Pero hermanos. Lo que pasa. Es que la bendición. Que Dios te da a ti. No es para nadie más. El enemigo. Puede venir. Pensando. Que ya te alcanzó. Que ya te derrotó. Que ya te tienen. Sus. Garras. Pero Dios. Puede hermano. Hacer el milagro. De cerrar las aguas. Para que no te alcance. Jamás. Esa es la protección. Que tenemos nosotros. En Dios. Entonces hermano. Así va a pasar. El anticristo. Va a pasar por ahí. Y no va a ver. A este. Grupo. A quienes se le dieron. Las alas de la gran águila. Para escapar. De. La muerte. Así que cuando Cristo venga. Van a ver muchos. Israelitas. Que van a estar vivos. Sin ver muerte. Lo van a. Encontrar. O sea. Cristo va a llegar. A donde. A donde. Está ellos. Después de que. Baje. Y pelee. Contra. La bestia. Y el falso profeta. Y después que los echa. Vivos. Al lago de fuego. Entonces. Va para allá. Para Petra. Es el lugar. Donde ellos van a estar. Escondidos. A traerlos. Que gozo será para ellos. Ver al que estaban esperando. Al que les rechazaron. Dice. Porque mirarán al que traspasaron. Y llorarán por él. Como que. Como aquel que llora por el primogénito. Ahí sentirán dolor. ¿Por qué? Porque. Si hubieran apreciado todo esto hermano. Este pueblo estuviera bendecido. En gran manera. Y este pueblo iba a ser en sí. El pueblo que nos iba a predicar a nosotros. Es ciertamente. De ahí salió la salvación. Los apóstoles fueron israelitas. Las primeras iglesias fueron de Israel. Se empezaron a expander. Por. Toda Asia menor. Con la predicación del apóstol Pablo. De Apolo. De Bernabé. Y los demás apóstoles. Que muchos de ellos. Pues murieron en diferentes países. Murieron. En la India. Murieron en Roma. Murieron en diferentes lugares. Pero. Ellos llevaron este evangelio. Marcos murió. En Alejandría. Ahí murió Marcos. Este joven. Que al principio estaba muy cobarde. Y si usted va para allá. Para. O sea. Esa parte de. De África. Egipto. Usted se va a dar cuenta que. Marcos. Es el. Profeta de ellos. Es el apóstol de ellos. No cree usted que la iglesia católica. Es el mismo. Tiene al papa acá. Y que es el único papa. No. También allá en África. Hay otro papa. Y luego. En Asia Menor. Allá por Turquía. Tienen su propio papa también. Así que. Está la iglesia católica. Está la ortodoxa. Y está también la iglesia. Que está allá. En África. Y bueno. Hay. Muchos papas. Sí. Pero. Pero oiga bien. Lo que. Lo que está sucediendo. La iglesia católica. Reclama. Que es la verdadera iglesia. Pero. La verdadera iglesia hermano. ¿Dónde en verdad se desarrolló? Cuando empezó en Jerusalén. Hubo la dispersión. ¿Acaso. No se fueron todos. Para diferentes. Lugares. Países. África. Asia Menor. Pablo se ocupó. En predicar ahí. Por Asia Menor. Turquía. Éfeso. Atenas. Todos esos lugares. Y. Ahí se desarrolló la iglesia. Por supuesto. Más adelante. Se levantaron. Obispos. Y note bien. Que. No tenían la Biblia todavía. Sino que tenían. Los escritos separados. En otras palabras. Hacían copias. De los evangelios. De Mateo. De Marcos. De Lucas. De Juan. Por eso. Hay. Más. De cinco mil copias. De la Biblia. Precisamente. El Nuevo Testamento. Como no tenían Biblia. Pues copiaban. Copiaban. Y muchas de esas copias. Las escondían. Y estas copias. Son las que se han. Se han alcanzado. Los originales. ¿Dónde quedaron? Quién sabe. Pero. Las muchas copias. Testifican. De lo que había. En los originales. Especialmente. Cuando. Se encontraron. Las primeras copias. En el año. Doscientos. Después de Cristo. Testifican. Testifican. Esto es el. Textus. Receptus. Que lo que. Lo que ha defendido. Y ha guardado. Este texto. Es que se hicieron copias. Y esas copias. Se fueron para. Siria. Esto que se encontró. Esto que se encontró. Está guardado. En un museo. En Francia. De tal manera. Que la iglesia católica. No. Se adueñó. De. El texto. De receptos. Como se adueñó. Del sinaítico. Y del Vaticano. Que los ha modificado. Tremendamente. A su favor. Y otros. Que los han agarrado. Y. Y. Y ahora. Pues vienen con la idea. De que. Lo que está en Mateo. Capítulo 28. Donde dice. Bautizándonos en el nombre. El Padre. El Hijo. Espíritu Santo. No existe. En el texto original. Pero. Como ellos. Saben que no existe. En el texto original. Porque si usted lee. Cabalmente ahí. Cuando compra la Biblia. Esas Biblias. De. La nueva versión internacional. Y Dios habla hoy. Y todas esas cosas. Ahí tiene letritas. Que dice. Esta parte de la Biblia. No se encuentra. En. Algunos. Originales. O sea. En algunas copias. Dice. Algunos. ¿Por qué? Porque hay copias. Que si lo tienen. Si lo tienen. De otra manera. Dijera. No se encuentra. En ninguna copia. De los originales. Sino. En algunas. Quiere decir. Que hay algunas. Que si lo tienen. Y el texto. Receptos. Lo tiene. Por ejemplo. El último capítulo. De Marcos. Del versículo. Ocho. Hasta el dieciséis. Ellos lo anulan. Porque dicen. Que no están. No está. Eso. En el original. Porque las copias. No lo muestran. Más sin embargo. Cuando se van. A los padres. Antes. En sus escritos. Ellos citan. Ese pasaje. ¿Por qué citan. Ese pasaje. Porque existía. Si usted se va. Al texto. Receptos. Ahí. Va a tener usted. La evidencia. Pero el texto. Receptos. Dice la iglesia católica. Que es inválido. Que eso. Es. Es. Algo. Que no. Tiene. En sí. La originalidad. Legitimidad. De. Lo que. Las copias. Que ellos tienen. Eh. Si tienen. El. Códice. El Códice Vaticano. El Códice Sinaítico. Que no están completos. Tampoco. No están completos. Pero. Estos dos. Códices. Se encontraron. En el año. Cuatrocientos. Después de Cristo. Y. Y el texto. Receptos. Se encontró. En el año. Doscientos. Ahora. Dígame usted. A cuál de los dos. Usted le va a tener más confianza. Al que está más cerca de. De la iglesia. En tiempo. O al que está más lejos. Porque. Si. Al. Si este texto. Receptos. Se escribió en el doscientos. En el año doscientos. O sea. Se encontró en el año doscientos. Y los otros. Se encontraron. En los años cuatrocientos. Y que ya están. Corrompidos en sí. Este texto. Es el que tomó. Este. Cipriano de Varela. Y. Casiodoro de Reina. Quien fue el que empezó. Con la Biblia del Oso. Y después. Pues fue completado por. Cipriano de Varela. Este es el texto. Receptos. Que él tomó. Porque está más cerca. En sí. Al idioma. Pero ahora vienen. Contra la. Contra la Biblia. Reina Valera. Esa no sirve. Está contaminada. Está acá. Está allá. Y. La condenan completamente. Esta es apostasía. Mi hermano. Y estamos. Viviendo. En estos tiempos. Por eso es que. La ira de Dios. Está viniendo. En contra. De aquellos. Que están. Tergiversando. La palabra del Señor. Entonces. Es importante. Que nosotros. Sepamos Apocalipsis. Para poder. Tener conocimiento. De lo que viene. A este mundo. A un mundo apóstata. Cuantos creyentes. Apóstatas. Tenemos hoy. En la iglesia. Tenemos que examinarlo. Nosotros hermano. Porque. El apóstata. Es aquel que. Está rebelde. A la doctrina. De la iglesia. Rebelde. A sus reglamentos. Está rebelde. Y no le interesa. Absolutamente nada. Y perdió la fe. Usted sabe que la fe. Es que nos hace a nosotros. Crecer. Es lo que a nosotros. Nos hace obedecer a Dios. La fe. Porque sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. El que no tiene fe. Se puede convertir. En un apóstata. Porque. Es la fe. La que nos comunica. Con Dios. Entonces. Aquí hay una multitud. Dice. Vi también. Como un mar de vidrio. Mezclado con fuego. A los que. Habían alcanzado. La victoria. Sobre la bestia. Y su imagen. Y su marca. Y el número de su nombre. En pie. Sobre el mar. De vidrio. Vi también. Como un mar de vidrio. Dice Juan. Que está mezclado con fuego. Esto puede ser un recordatorio. De los fuegos del juicio. El mar está diseñado. Para reflejar la gloria de Dios. En el capítulo 4. De este libro. Dice. Juan. Que. Es semejante al cristal. Lo cual habla de la santidad de Dios. Aquí. El mar está mezclado con fuego. Lo que habla del juicio divino. Que procede. De la santidad de Dios. Hay cosas que le pasan al hombre. Por descuido. Y por cuanta cosa. Pero. Acá en esta. En este periodo. De tribulación hermano. Todo va a venir. De parte de Dios. Juicio. Directo. Debido a que muchas imágenes. De este capítulo. Están conectadas. Con el libro de Éxodo. Algunos ven. En la indicación. Del color rojo. Simplemente. Una alusión. Al mar rojo. Y la liberación. De la servidumbre. Como que el mar de cristal. Le hace recordar. Para Juan. Lo que Israel ha pasado. Por eso aquí son israelitas. No. Que aquí está un chapín. Metido usted. Que ahí está un. Guanaco. Que ahí está un. ¿Cómo dicen los mexicanos? Bueno. Un azteca. Que ahí hay un tico. No. 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 Todos son israelitas. Todos. Por supuesto. Habrán israelitas. Por nacionalidad. No habrán. Pero van a ser israelitas. Ya. Aceptados. Con el pacto de. Haberse nacionalizado. Proceditos. Como pasó en el día. Pentecostés. También este capítulo. Vemos plagas. Oiga bien. ¿Por qué? Porque esto es. Israel en sí. Aquí solamente en el capítulo 15. Vemos. Plagas. Vemos a. A Moisés. Al tabernáculo. Y a la nube. De la gloria de Dios. Lo vemos ahí. El cántico de Moisés. El tabernáculo. La nube. La gloria de Dios. Los israelitas conocían todo esto. Este capítulo. Muestra. El éxodo final. La liberación del pueblo de Dios. De un mundo pecador y perseguidor. No tan bien que cuando Dios. Iba a sacar. A Israel de Egipto. Miren lo que les dice. Y es exactamente lo que hace con el pueblo. Durante los siete años de tribulación. En éxodo capítulo 6. Del 6 al 8 dice. Por tanto. Dirás. A los hijos de Israel. Esto no. Esa ninguna alternación. Yo soy Jehová. Y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido. Y con juicios grandes. Pongan atención a cada palabra acá. Dice. Yo os sacaré. Os libraré. Os redimiré con brazo extendido. Versículo 7. Y os tomaré. Por mi pueblo. Y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis. Que yo soy Jehová. Vuestro Dios. Que os sacó de debajo de las tareas. Pesadas. De Egipto. Esto es. Algo hermoso hermano. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y os meteré en la tierra. Por la cual alcé mi mano. Jurando que le daría. A Abraham. A Isaac. A Jacob. Y yo. Os la daré. Por heredad. Yo Jehová. Esto es lo que Dios está haciendo. También durante la tribulación. Palabras claves. Yo os sacaré. Yo os libraré. Redimiré con brazo extendido. Yo os tomaré. Os meteré en la tierra. Y os la daré. Por heredad. ¿Usted cree que el pueblo de Israel. Ha sido desechado por Dios? Muchos. Piensan que Israel ya está desechado. Otros dicen. Que Israel. Ya ha sido reemplazado por la iglesia. Israel en verdad. Ya está fuera del programa de Dios. Fuera del propósito de Dios. Porque la iglesia. Ahora es el nuevo Israel. La Biblia nunca dice eso. Nunca. Pablo menciona en lugar atrás. Al Israel de Dios. Pero. ¿Cuál es el Israel de Dios? Aquellos que han creído en Jesucristo. Ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera. Dice Pablo. Porque yo también soy. Israelita. Dios no ha desechado a su pueblo. Y vi como si fuera un mar de vidrio. Mezclado. Con fuego. Miren lo que estaba viendo Juan. Una vez más. Juan observa el mar de vidrio. Que vio cuando escribió la escena. De la sala del trono. Ahí en. El capítulo 4. Versículo 6. Donde dice. Y delante del trono. Había como un mar de vidrio. Eso fue lo primero que él vio. Ahí en el capítulo 4. En el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Semejante al cristal. Si usted lee Éxodo. Se va a dar cuenta. De que cuando Moisés. Y. Josué. Y los. Ancianos subían. Había. Entre ellos. Y Dios. Una neblina. Una neblina. Que brillaba. De tal manera que. Esa neblina separaba a Dios. O al pueblo de Dios. Era la neblina que no dejaba que se acercaran. Porque se podían morir también hermano. Y. Aquí Juan. No ve una neblina. Ve. Un mar. De vidrio. De cristal. Que. Pudo haber sido una neblina muy espesa. Pero. Él. Dice. Como. Un mar. De vidrio. Semejante al cristal. Porque brillaba. Tenía. Destellos. Y junto al trono. Y alrededor del trono. Cuatro seres vivientes. Llenos de ojos. Delante y detrás. Cuando usted lea que lleno de ojos. Delante y detrás. Es que. No hay nada que ignoren. Es el conocimiento perfecto. Que tienen ahora. De Dios. El problema nosotros hermano. Es. Que no conocemos muy bien a Dios. No conocemos a nuestro Cristo. Como deberíamos de conocerlo. No. Tenemos conocimiento. De su gloria. No tenemos conocimiento. De sus promesas. Cuanta gente ignora. Las cosas de Dios. Hoy en día. Estamos viviendo de la iglesia. ¿Verdad que sí? Estamos cantando. Tenemos Biblia. Tenemos enseñanzas bíblicas. Pero como no se aprecia. Debido a que no se conoce. La gente desecha. Déjeme decirle que. La palabra del Señor se va cumpliendo poco a poco. Porque dice. En aquel día. Nadie preguntará a su prójimo. Enséñame acerca de Jehová. ¿O qué quiere decir esto? Porque yo pondré mi palabra. Mi ley. En nuestro corazón. Pero como Dios va a poner su ley. Su palabra. En nuestro corazón hermanos. Si nosotros estamos desechando todo esto. Que dice. Jeremías. Encontré tus palabras. Y las comí. Y fueron agradables a mi paladar. Y me produjeron gozo y alegría. Se da cuenta. Pero cuando esto no sucede. Nosotros mi hermano. Automáticamente. Estamos desechando. La palabra del Señor. Y de esto Dios pedirá cuenta. Porque a Dios. No se le escapa. Absolutamente. Nada. Vuelve a mencionar. A los santos. Que han vencido al malvado. Este. A Juan. Nota bien. Que son. Vencedores. Tienen corona de vencedores. Que ahora están en el cielo. De pie. Junto a este mar de vidrio. Que privilegio. Tan grande hermano. Estos. Que han. Están. Muriendo. En la tribulación. Juan los ve. Que están. Allá. Junto. A este mar de vidrio. Pero. Oiga bien. Ellos. No. Están. Resucitados. Ellos. No. Están. Resucitados. Ellos. Están. Ahí. En espíritu. Así como que. Si nosotros. No muriéramos. En este momento. Y somos salvos. Nos vamos. En espíritu. El paraíso. Al tercer cielo. Este grupo. Que está acá. En el capítulo 15. No están resucitados. Están en espíritu. La iglesia. Que es arrebatada. Si está resucitada. Hay que entender que. El grupo. De la iglesia. Y el grupo. De los que mueren. En la tribulación. Hay una gran diferencia. Porque estos. Están vivos. Se acuenta. Pero estos. Están muertos. Solo que su espíritu. Está en el cielo. Ciertamente. Ciertamente. Dios dijo. Y Cristo dijo. A los. Sauceos. Que Dios. No era un Dios. De muertos. Sino de vivos. Eso lo citan. Los católicos. Para entender. Que. María. Si nos puede oír. A nosotros. Si le. Rezamos. Ave María. Santísima. Purísima. ¿Cómo es que es eso pues? ¿Verdad? Note bien. Lo que sucede. Ellos dicen que María. Está vive en el cielo. Porque Dios. No es un Dios. De muertos. Sino de vivos. Y pregunta. ¿Está. ¿Está Abraham. Vivo? ¿Está Isaac. Vivo. Están los apóstoles. Vivos. Y por ley. Alguien dice. Sí. Están vivos. Porque ellos. Viven para siempre. Sí. Pero están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque no. Han resucitado. El que resucita. Es que. El que está vivo. Pero cuando. Dios dice. Que no es un Dios. De muertos. Es porque. Estos que están muertos. Están durmiendo. Ellos. Tienen la garantía. De un día. Resucitar. Y vivir eternamente. En un paraíso. En un cielo. Llenos de gloria. María está muerta. Ahora. Note bien la gran diferencia. Ahí en Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo 18. Note la diferencia acá. Cristo le dice a Juan. Algo. Porque Cristo está resucitado. Y el que vivo. Y estuve muerto. Cristo no está en espíritu ahí. Cristo resucitó y se fue al cielo. Con un cuerpo glorificado. Entonces él dice. Que estuvo muerto. Y que vive. Porque resucitó. Mas es aquí. Que vivo por los siglos. De los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte. Y del Hades. Cristo vive. Mi hermano. Si nosotros tuviéramos a Cristo. En la tumba todavía. Y se nos hubiera enseñado. Que él vive. Nosotros no nos sintiéramos. Muy confortables. Porque su cuerpo. Todavía está en la tumba. Pero hay una tumba vacía. Allá. En Jerusalén. Cristo vive. Porque ha resucitado. Y él dice. Y el que vivo. Ahora sí dice. El que vivo. ¿Por qué dice el que vivo? Porque estuve muerto. Pero María no puede decir. Vivo porque estuve muerta. Está siempre muerta. Su cuerpo está ahí. Un día se va a levantar. Y un día va a tener. La vida completita. En espíritu. Alma. Y cuerpo. Cristo. ¿Por qué nos oye? ¿Por qué está sentado. La diente del Padre? Porque resucitó. Vive. Él nos puede oír. Porque él resucitó. Pero los apóstoles. Y María. Y todos ellos. No nos pueden oír. Porque no tienen licencia. La facultad. De interceder allá. Porque el único que intercede. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque él vive. Ha resucitado. Dentro de los muertos. Nadie más ha resucitado. Dentro de los muertos. Qué equivocación tan grande. De esta gente. Es el deseo. De querer tener ayuda. Hermano. Pero solamente hay un Dios mediador. Sí. Un Dios mediador. Pero ¿por qué? Porque Pablo dice que. Que oremos. También nosotros. Que hagamos rogativas. Oraciones. Sí. Uno puede orar. Uno puede orar. Uno puede orar. Por los que estamos vivos acá. Acá. Eso. Eso. No tiene nada que ver. De estar allá. Rodando al Padre. En espíritu. Resucitado. No, no. Uno puede orar. Porque. Cristo mismo. A uno dijo. Que oráramos hasta por nuestros enemigos. Entonces. El mar de vidrio simboliza. Perspicacia. Y transparencia. De modo que todos pueden observar la justicia. E integridad de Dios. Allí los santos entonces están. Con esa bendición. De ver. La sabiduría de Dios en acción. Son los vencedores. Que han resistido a la bestia. Se han negado a adorar su imagen. Y han rechazado el número de su nombre. Nótese que en este pasaje. El mar está mezclado con fuego. Lo cual. De manera simbólica. Dirige la atención. Hacia la columna de fuego. Que guió. A los gentiles. O sea. A los israelitas. A través del mar rojo. Esa nube que no se apartaba. Guiando. Es la presencia de Dios. Cuando guía. A su pueblo. Noten bien. Que cuando llegó el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Aquellos. Sobre quienes aparecían. Lenguas como de fuego. Sobre sus cabezas. Quiere decir hermano. Que cuando. Cristo viene. A bautizar. A su pueblo. Él bautiza. Con el Espíritu Santo. Y fuego. Para el pecador. Ese fuego. Es juicio. Pero para el cristiano. Es. Una guianza. Se sabe que el pueblo de Israel. ¿Verdad? Este. Cuando la nube se detenía. El pueblo acampaba. Si un mes se detenía la nube. Un mes estaba el pueblo ahí. Si un día se detenía la nube. Un día. Se quedaba el pueblo. Cuando ellos veían. Que la nube se empezaba a alzar. Así. Empezaban a empacar. A recoger todo. Y hacia donde la nube se iba. Para ellos. Se iba. Si se iba para el norte. Para el sur. El este. O el oeste. Para allí. Ellos iban. Porque esa nube. Les proveía. Sombra durante el día. Y luz. Durante la noche. Y quien se iba a querer salir de esa nube. Mi hermano. Cuando usted sabe. Que usted tiene un Cristo. Que le provee sombra. Durante el día. Y luz en la noche. Usted no se va a salir. De ese Cristo amado. Y poderoso. No lo va a dejar. ¿Cómo vamos a salirnos. De ese beneficio. Especialmente. Un desierto. Candente. Donde. La llama del sol. Pegan directamente hermano. Esa luz radiante. Así que el fuego. Que se escribe. Es un símbolo. De luz y gozo. Para todos los santos. Que están de pie. Junto al mar de vidrio. Que. Estímulo tan grande hermano. Que ellos están. Viendo. Este mar de vidrio. Y están viendo el fuego. Y estos. Israelitas. Tienen conocimiento. De la historia. De su pueblo. De cómo anduvieron. En el desierto. Cómo cruzaron. El mar rojo. Todo está relacionado. A ellos. Esto no ha pasado. Con nosotros. Los gentiles hermano. Ha pasado. De una forma espiritual. Pero. Aquí se está hablando. De algo. Que es muy literal. Para ellos. Pero el mar. Mezclado con fuego. También es símbolo. De la ira de Dios. Dirigida contra sus enemigos. Así que ellos saben. Muy bien. Que sus enemigos. Van a ser castigados. Ustedes recuerdan. Los que estaban. Bajo el altar de Dios. Pidiendo al Señor. Venganza. Hasta cuando vas a vengar. La sangre. De nosotros. Y que se les dijo. Tengan paciencia. Y esto hermano. Está tomando lugar acá. Así como los egipcios. Se ahogaron en el mar. A través del cual. Los irrealitas. Habían llegado. A salvo. A la otra orilla. Así el mar. Mezclado con fuego. Destruye. Al anticristo. Y sus huestes. O sea. Sus huestes. Y dice. Y a los que habían. Alcanzado la victoria. Sobre la bestia. Y su imagen. Y su marca. Y el número. Y su nombre. En pie. Sobre el mar de vidrio. Con las arpas de Dios. Juan vio un gran coro. Cantando. Alabando a Dios. Se ha preguntado usted. Que es lo que va a hacer. Cuando llegue al cielo. Si se muere hoy. Que vamos a hacer. Cuando lleguemos al cielo. De momento hermano. Cuando. Cuando ya nuestro espíritu. Salga de nuestro cuerpo. Y vengan los ángeles. Y nos lleven. Por esos caminos de luces. Hermosura. Por todos lados hermano. Y sabiendo nosotros. Que vamos hacia el paraíso. Y allá vamos a encontrar. A nuestros familiares. Vamos a ver a muchos. Alabando al Señor. Al estar llegando. Allá no lejos. Vamos a escuchar. Canciones hermosas. El sonido de las arpas. El pueblo. Alabando al Señor. Porque no cree usted. Que el pueblo ya está dormido. Allá está alabando al Señor. Está glorificando al Señor. Así como cuando los que se van acercando. Al infierno. A la distancia. Oyen. Quejidos. Y clamores. Y llantos. De dolor. También los que vamos al cielo. Vamos a escuchar. Alabanzas. Por un pueblo. Que está en victoria hermano. Vale la pena estar en victoria. Aquí en la tierra. Para nosotros irnos al cielo. Los santos en la gloria. Que son los que han concluido. Su tarea en la tierra. Son los triunfadores. En su batalla. Contra la bestia. Ahora está. Ahora esta declaración. Es en verdad notable. Porque. La bestia recibió poder. Para hacer la guerra. A los santos. Y derrotarlos. Ahí en el capítulo 13. Versículo 7. Los santos son los israelitas. Pero se habían negado. A adorarlo. Y a llevar el número. Su nombre. Númerosos santos. Perdieron la vida. En esta guerra. Aunque espiritualmente. Consiguieron la victoria. Fueron fieles hasta el fin. Y recibieron la corona de gloria. Por eso Cristo dijo. Más al que persevera hasta el fin. Este será. Salvo. Esto se aplica. En la tribulación. Para los israelitas. Pero también se puede. Aplicar para estos días también. Muchos creyentes. Están retrocediendo. Mi hermano. Y no se están dando cuenta. Porque la espiritualidad. Y la consagración. La dedicación. Y la entrega. Que se debe de tener a Dios. No existe ahora. En las iglesias. Ya algunos. Venimos a la iglesia. Quizá por miedo. Porque soy evangélico. Porque qué tal si no voy. Porque qué tal si me quedo en casa. Me puedo enfermar. Qué tal si un avión cae. Y cae sobre la casa. Mejor me voy a la iglesia. Ya. Ya. Ya es por. Asuntos de conciencia. Que uno. Está en la iglesia. Como cualquiera. Que esté en cualquier otro grupo. Y cualquier otra institución. Pero realmente hermano. Será que. Estamos en la iglesia. Dedicación a Dios. Y llenura del Espíritu Santo. En nuestra vida. Estamos en la iglesia. Y no hay preocupación. Por sentir la gloria de Dios. Moisés decía. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. No hay preocupación. Hay un conformismo. Tremendo. Que está pasando. En cada uno de nosotros. Hay un enfriamiento. Que está tomando lugar. Y queremos que Dios sea el mismo. Pero nosotros no somos los mismos. Señor. Tú eres el mismo. De ayer no hay por todos los siglos. Ayúdame Señor. Tu poder no se ha perdido. Sí. Dice el Señor. Pero tu confianza en mí. Sí se ha perdido. Tu fe en mí se ha perdido. El amor que me has tenido. Se ha perdido. Ustedes saben. Lo que pasó con Éfeso. En la iglesia de Éfeso. Has perdido. Has perdido. Tu primer amor. Dios reclama eso. Pedro me amas. ¿Se da cuenta? Dios es leal. Y bondadoso. Y dice Pablo. Para aquellos que aman su venida. Al decir eso quiere decir. Yo quiero estar preparado todos los días. Quiero estar alabando al Señor todos los días. Porque. De esa manera yo voy a ser bendecido. Porque Dios está viendo la devoción. Que Dios tengo. Para servirle. No debemos de confundir la perseverancia. De los. De la tribulación. Para ser salvos. Con la perseverancia de los santos de la iglesia. En la época presente. Para esperar el arrebatamiento de la iglesia. Ahí en Segunda Timoteo 4.8. Dice por lo demás. Me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día. Y no solo a mí. Sino también a todos. Los que aman su venida. Estamos hoy en la iglesia. Porque amamos la venida de Cristo. Ni siquiera pensamos en esto hermano. Hay amor para nosotros mismos. En el área espiritual. Queremos cultivar nuestra alma. Nuestro espíritu. Realmente queremos nosotros. Entregarnos a Dios. Qué lindo sería hermano. Que cuando. Su hijo se enferme. Usted ponga sus manos. Sobre su hijo se sane. Qué lindo sería. Que cuando se ven un problema tremendo. En vez de sentirse desesperado. Y confundido. Y todo loco o loca. Usted. Diga. Del Señor. He confiado. Él me va a ayudar. Porque usted tiene. Una cercanía. Con Dios. Te conoce. Como Dios trabaja. No se va a desesperar. Pero Dios no puede trabajar. Con aquellos. Que están distanciados. Por eso dice Santiago. Acercaos. A Dios. Y Él. Os. Se acercará. A vosotros. Alaba a Dios con fuerza. Y vas a ver que Dios. Te va a bendecir con fuerza. Sírvele a Dios. Con gratitud. Y vas a ver que Dios. Te va a inundar la vida. De ese amor que te tiene. Primero Juan 2. 28. Dice. Y ahora hijitos. Permaneced en Él. Para que cuando se manifieste. Tengamos confianza. Para que en su venida. No nos alejemos de Él avergonzados. Cuánta gente se va a alejar. Avergonzada. De Cristo Jesús. Se va a alejar de Él. Con una vergüenza terrible. Porque. Se está encontrando. Con la verdad. Y que realmente. No lo amaba. Primera Tessalonicenses. 5. 23. Dice. Y el mismo Dios de paso. Santifique por completo. Y todo vuestro ser. Espíritu. Alma y cuerpo. Sea guardado. Irreprensible. Para la venida. De nuestro Señor Jesucristo. Y note bien. Que antes de que venía. La tribulación. Dios le dice. A la iglesia. En Apocalipsis. 2. 10. No temas. En nada. Lo que vas a padecer. Le dice de Mirna. Y aquí el diablo. Echará a alguno de vosotros. A la cárcel. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación. Por 10 días. Se pierde hasta la muerte. Y yo te daré. ¿Qué? La corona. De la vida. Yo me voy a quedar. En esta sección. Y cantan. El cántico de Moisés. Siervo de Dios. Y el cántico del Cordero. Diciendo. Grandes y maravillosas. Son tus obras. Señor Dios. Todopoderoso. Justos y verdaderos. Son tus caminos. Rey de los santos. Tanto el Antiguo. Como el Nuevo Testamento. Se refieren al arpa. Y la lira. Todos los 24 ancianos. Rodean el trono de Dios. Y tienen arpas. Para cantar. Lobas a Dios. Hermano. Mira. Aunque usted no sepa cantar. Cante. Sí. Cante. Porque cuando usted canta. No es su cuerpo. Que está cantando. Es su espíritu. Y lo que Dios escucha. Es la voz de su espíritu. No es la voz de sus cuerdas vocales. Dios escucha. La voz. Hermosa. Que un día usted se va a escuchar. Ahorita no se puede escuchar. Porque. Este cuerpo impide. Pero cuando estemos en el cielo. Cantando con las arpas. Se va a dar cuenta. Que tendremos una voz. Hermosa. Que los ángeles. Nos estarán viendo. Bastante. Atónitos. Perplejos. De cómo nosotros cantamos. Dejemos que nuestro espíritu. Cante. David conocía su voz. David sabía. Cómo él cantaba. Con su arpa. Pero. Llegaba el momento. En que sabía. Que dentro de él. Había una voz. Hermosa. Y le decía. Su alma. Alaba. O alma mía. Jehová. Alábalo. Exaltada. Jehová. Vosotros. Sus santos. Eso hay que entenderlo. Muy bien. No nos enfoquemos. En la materia. En nuestro límite. Porque. Nuestro límite. Este hermano. Son límites. Enfoquémonos. En más allá. De lo que nuestro espíritu. Puede alcanzar. Nuestro espíritu. Puede traernos. Sanidad. Medio menos. Nuestro espíritu. Se conecta con Dios. Hermano. Ya hay un conducto. Ya hay una vía. Ya hay una avenida. Para que la sanidad llegue. Para que el poder llegue. Para que la gracia de Dios llegue. Porque hay conexión. Con la fuente. Hay conexión. Con el Dios. Que todo lo puede. Hay que descubrir. Este secreto. Muchas veces hermano. Las enfermedades. Llega. Y hay enfermedades. Que lo atormentan a uno. Por mucho tiempo. Pero muchas veces. Uno tiene que empezar. A pelear la batalla. ¿Sabe cómo? Alabando a Dios. Orando. Meterse en la lectura de la Biblia. Meterse en la esfera espiritual. No importa que esté en su casa. Usted está caminando. En la esfera espiritual. Alabando al Señor. Usted no está ocupando. Su tiempo. En cosas vanas. En cosas de pecado. En cosas que ofenden a Dios. Usted está. Todos los días. Y mire. Y eso automáticamente. Empieza a alejar la enfermedad. Automáticamente. Empieza a alejar el dolor. Automáticamente. Empieza a alejar la tristeza. La angustia. El miedo. La incertidumbre. Cosas que llegan a nuestra vida. Pero hay que meternos en la nube. El que se mete en la nube. Alcanza misericordia. De un Dios todopoderoso. Dios es un Dios hermano. De secreto. Es un Dios de códigos. La tarjeta de Bembercia. Me identifica a mí. Pero eso no me va a ayudar. Sí. Pero hay algo que sí me puede identificar. La fe. Entregada. A un Dios. Que puede hacer mucho por mí. Así que los santos reciben arpas celestiales. Con las que pueden cantar cánticos de victoria hermano. Porque Dios mismo hizo posible. Que los santos triunfaran sobre el malvado. Sobre la bestia. Por eso ellos prorumpen. En cánticos. Como las letras de este cántico. Que un compositor escribió. Y dice. Junto al mar de cristal. Los santos en gloria están. Miradas en número. Sacados de todo país. Vestidos con ropa blancas. Lavados con la sangre de Jesús. Ahora reinan en el cielo. Con el Cordero de Dios. ¿Acaso no vamos nosotros. A tener esa experiencia. Nosotros vamos a tener esa experiencia. Nosotros vamos a pasar por caminos no conocidos. Ahí por donde el león nunca ha pasado. Ahí donde. Donde nadie. Ha pisado ese suelo. Por ahí Dios nos va a llevar. Porque Dios abrirá veredas. Caminos para nosotros. Caminos hermosísimos. Donde nosotros hermanos saltaremos como. Becerro de la manada. Por eso Cristo le dijo a sus apóstoles. Vuestra tristeza que. Se convertirá. En gozo. Y esta noche Dios nos está diciendo eso a nosotros. Muchas veces pensamos hermanos. Tanta la angustia. Que pensamos que. La muerte está tan cerca de nosotros. Más cerca que Dios. Pensamos que la muerte nos está abrazando ya. Pero Dios dice. Ese pensamiento. No. Te lo estoy dando yo. Ese pensamiento. Te lo están dando tus miedos. Tus incertidumbres. Lo que tus ojos ven. Recuerda que hay cosas. Que no ves. Porque si tú te fías en las cosas. Que ves. Entonces somos dignos de misericordia. Pero nosotros. Somos aquellos que ven lo invisible. Aquello. Que Dios. De la nada puede crear. Para nuestras vidas. Dios no tiene límite mi hermano. Por eso ellos cantan. Y cantan. Nos vamos a quedar acá. Para el próximo viernes. Seguir sobre ese cántico. De Moisés. Siervo de Dios. Y el cántico del Cordero. Y usted se dará cuenta. Realmente. Lo que significa. Cantarle. Al Cordero. Nosotros. No podemos. Cerrar nuestros labios. Cantar a Jehová. Toda la tierra. Es digno de alabanza. Nosotros no estamos. Para maldecir a Dios. Ni para rellegar contra Él. Estamos para cantarle. Estamos para elevar nuestra voz. Estamos para. Hacer que Dios. Se mueva en su trono. Si Dios. Se llega a mover en su trono. Mi hermano. Eso significa mucho. Para nosotros. Porque algo. Poderoso. Vamos a recibir. De parte de Él. Porque Él. Que está en el trono. Sabe con quién. Dios. Se comunica de inmediato. Con el Espíritu Santo. Que está en nosotros. Y qué le dirá. El Espíritu Santo. Cuál sería. Serían las órdenes. Que Dios. Le daría. Al Espíritu Santo. Sánalo. Fortalécelo. Ayúdalo. En este problema. Dale sabiduría. Si esa orden. No viene de allá. Mi hermano. Nosotros. No podemos. Alcanzar nada. Pero cuando el Espíritu Santo. Recibe. Esa información. Porque dijo Jesús. Lo mío. Os lo hará saber. Porque yo voy al Padre. Y lo que Él tiene el Padre. También lo tengo yo. Lo del Padre. También es mío. Así que. Ustedes. Tendrán un consolador. No estarán solos. Ustedes. No estarán abandonados. Pero es necesario. Que yo me vaya. Para que ese consolador. Venga. Y para que ese consolador. Los fortalezca. Es necesario. Que me vaya. Para que aprendan a trabajar. Para caminar. Con ese consolador. Muchas veces. La victoria. Para todas. Nuestras. Necesidades. Y luchas. Hermano. Y así es. Es entregarnos. A Dios. Meternos. No estar. En. El abrigo. Solamente. Sino meternos en su sombra. El que habita el abrigo. Es el único que tiene. La facultad. La licencia. De meterse en su sombra. El que habita el abrigo de Dios. Tiene el privilegio. Tiene la facultad. Tiene la licencia. De meterse. En la sombra. Del omnipotente. Y estando en esa sombra. Muchos milagros. Pueden suceder. Muchas cosas. Pueden ser arregladas. En la familia. Pero estamos nosotros. Muchas veces. Ignorantes de esto. Y si lo sabemos. Somos perezosos. No queremos hacerlo. Ocupamos más. Nuestro tiempo. En ver cosas. Que no son de Dios. En pláticas. Que no son de Dios. En. En. En ir a lugares. Que no son de Dios. En vez de ocuparnos. En Dios. Y meternos. Pero si queremos. Que Dios nos bendiga. Que Dios haga el milagro. Dios no lo va a hacer. Hasta que nosotros. Paguemos el precio. Hasta que nosotros. Nos metamos en esa nube. Y estamos presentes. Delante de un Dios omnipotente. Y si no lo hacemos así hermano. Continuaremos como estamos. Y quizá empeorándonos. Cada día que pase. La paz no va a llegar. Se está perdiendo la paz. En muchos creyentes ahora. No va a llegar la armonía. No va a llegar hermano. Esa confraternidad. Esa quietud al corazón. No va a llegar. Tenemos que cruzar el mar rojo. Y notemos nosotros. Que Dios. Ya lo tiene abierto. Ya lo tiene separado. Nosotros tenemos solamente. Que cruzarlo. No tengamos miedo. Pasemos al otro lado. Que del otro lado está. La paz y el amor. Dice un canto. Del otro lado. Tenemos que hacerlo. ¿Cuánto hicimos un aleluya mis hermanos? Póngase de pie. Levantemos nuestras manos. Y démosle al Señor la honra y la gloria.